Hola amigos de YouTube, no se encuentran bastante, bastante bien y les traigo este nuevo video Como pueden ver aquí tenemos este dispositivo, es un iPhone 5 SE Este teléfono es made, obviamente, ok, ya sabemos que este teléfono pues es global Ok, aquí podemos corroborar que el dispositivo es made, ok Y le vamos a hacer un bypass con señal Les voy a platicar más o menos como es toda esta cosa Por ejemplo, este teléfono lo hicimos jailbreak y descargamos lo que es la aplicación de Mina Sim Lock La aplicación de Mina Sim Lock es esta de aquí, esta que están viendo aquí Voy a cerrar la otra, la de Mina Activator Aquí solamente tenemos Mina Sim Lock, ok Con esta aplicación, este, obviamente validamos antes de procesar el serial Validamos que el dispositivo se ha soportado, ok ¿Por qué ha soportado? Porque como ustedes ya saben, este, Mina Chris Estuvo ahí, este, parchando lo que es la versión de iOS Bueno, no él, sino más bien Apple con la versión de iOS 14.7.1 Los dispositivos refurbios, reconstruidos, reparados o con SIM bloqueada No se van a activar con línea, ok No van a ser soportados por Mina Chris Por la aplicación de Mina Activator O por CheckMe 8, OMC, la que sea, ok La de Sonic, la que sea, la aplicación que sea que activen con señal No va a funcionar Entonces, en este caso, Mina lo que sacó es esta aplicación Para validar que el dispositivo se ha soportado Le vamos a dar en Check System Check SIM Lock Status Para validar que el dispositivo se ha soportado, ok Aquí lo podemos ver, va a empezar a validar Y aquí nos sale la siguiente información Aquí nos dice que el dispositivo es, el dispositivo correcto Tiene el carrier Unlocked, que es la compañía O sea, tiene el SIM Lock liberado Es de Estados Unidos Y te da toda la información de lo que es el dispositivo, ok Cuando te salga toda esta información Es porque el dispositivo es soportado Soportado con BypassMate señal full premium Funcionándole todos los servicios, ok Si en otra parte te manda otro mensaje Que te lo voy a dejar aquí en la descripción Como es que sale Este, en ese caso es porque el dispositivo fue reemplazado Fue reparado O tiene sin bloqueada Puede ser una de esas tres cosas Como ustedes pueden checar Este, que es lo que le falta al teléfono Por ejemplo, que no haya sido reparado Que este No haya sido reemplazado Y que no tenga el SIM bloqueada Si por ejemplo solamente tiene SIM bloqueada Que era como estaba este teléfono Solo que no lo grabé Este teléfono salía como no soportado, ok Entonces lo que hicimos fue hacerle un Este, un check de email premium Con el cual, obviamente pues este paga Eso lo pueden pagar en la misma página de A3iCloud Ok, se los voy a poner aquí Para que la chequen O varias, existen varias, ok Por ejemplo, esta Es un check de paga o gratis Podemos hacerlo gratis Pero hay, por ejemplo, opciones premium En las cuales puedes ya pagar Para tener una información Ok, por ejemplo, aquí yo tengo esta información Amigos, que es esta página Esta es una captura de pantalla Aquí podemos ver la siguiente información Del dispositivo Podemos ver que es un dispositivo iPhone 5 SE De 64 GB La email y tal Y te fijas, se dice Este Activate Apple Repair No, obviamente No fue reemplazado por Apple No El dispositivo reemplazado tal cual No Refurbis, o sea, reconstruido Tampoco Y Lo que aquí está Locked Carrier Unlock Ok O sea, que cumple los requisitos Obviamente la aplicación Nos va a salir soportado Ok Es a lo que me quiero referir Si, por ejemplo, tiene todo Menos la SIM O sea, si tiene todo bien En O Y en Locked Carrier Dice Locked O sea, bloqueado Podemos hacer un pago De liberar la banda de red Tal cual de raíz Ok Esto no es Ni con ninguna aplicación Ni nada Esto se paga en un servidor Aquí mismo lo puedes hacer O incluso hay varios servidores En los cuales puedes pagar Para que el Locked Carrier Quede un lock O como pueden ver aquí Como les digo Antes este teléfono No era soportado por esto Porque tenía El Locked Carrier Locked Obviamente al hacer el check Me salía que no era soportado Y no se iba a poder Hacer BypassMate señal Ok Entonces lo que hicimos Fue pagar Para que la red Quedara liberada Y a partir de ahí Ya el dispositivo Empezó Pues obviamente Quedó un lock O sea quedó liberado Y lo abrimos el check Y ya fue soportado Ok Una vez verificando Que se ha soportado Vamos a descargar La otra aplicación De Mina Que es la de Mina Activator Tal cual La 1.0 Y este Como pueden ver Aquí está el dispositivo Conectado Ok Y ya simplemente Le vamos a dar En Activate Device Ok Aquí simplemente Vamos a esperar A que se haga El Bypass Totalmente premium Obviamente con llamada Señal y datos Tal cual Y este Nada Eso es todo Ok Obviamente ya vamos a tener Lo que es la señal Del dispositivo Si Ya vamos a tener Bypass con señal Funcionándole todo Sin ningún problema Como pueden ver aquí Dispositivo Successfully Activado Ok Entonces ya nosotros Podemos empezar a configurar Lo que es el dispositivo Ponerle un chip Y el dispositivo Va a funcionar Sin ningún problema ¿Por qué les platicé Todo esto? Porque como les digo Este teléfono No era soportado Lo que hicimos Simplemente fue verificar Que no haya sido Reemplazado Refurbis Reparado Y como nada más Vimos que la SIM Estaba bloqueada Entonces pagamos Para que se liberara El dispositivo de red Y validara Lo que es La activación Del bypass señal Y de esta manera Pudimos hacerle Un bypass made Con señal Me explico Porque antes No era soportado Entonces creo que Eso quedó claro Igual obviamente Pues para liberar Para apagarlo O sea liberar De red el teléfono Pues tiene un costo Y este Y demás Ok Entonces Eso es el proceso Por ejemplo Ahorita aquí Nos vamos a configuración Nos vamos a lo que es General Información Vemos que es Una disfunción Y este Aquí vemos Lo que es La información Del dispositivo Ok Ya el dispositivo Quedó full Fue el full Antetor Vamos a apagarlo Vamos a prenderlo Obviamente Quedó con llamadas Quedó con señal Y quedó con datos Ok Ya podemos apagar Lo que es el dispositivo Y vamos a esperar Que encienda Como les digo Si ustedes quieren Procesar Lo que son los seriales Para hacer el bypass Made señal En la descripción Va a estar mi whatsapp Mi telegram E instagram Y la página de facebook Para que me puedan contactar Tienen varias herramientas Yo los agradecería mucho Si se suscriben A este canal de youtube Ya que ya somos bastantes En la comunidad Se los agradecería Bastante Ok Aquí como pueden ver Ya el dispositivo Está funcionando De esta manera Podemos hacer Que el dispositivo Quede made Pues señal Un bypass Totalmente full A pesar de que En el principio No era soportado Ok Creo que esta es una solución Que podemos hacerle A estos dispositivos Obviamente Si fue reparado O reformes Ahí si ya no se podría Hacer nada Ok Este Lo entonces Lo que vamos a hacer Es probarle un chip De telcel Para hacer una llamada Y ahí regreso Bueno amigos Aquí le vamos a poner Este chip de unifón Al dispositivo Ok Ya se lo acabamos de poner Y vamos a esperar A que suba Lo que es la señal Del teléfono Ok Vamos a esperar un poquito Ahí ya nos dice Unifón Y vamos a hacer Una llamada Asterisco 264 Por ejemplo Ok Error en la llamada Se fue la señal Que habrá pasado Ahí está Como que no se Si el teléfono Está fallando O no se que pasa Número marcado Es incorrecto Por favor Confírmalo E inténtalo nuevamente Ok Como pueden ver Ya el dispositivo Quedó full Con llamadas Y todos los servicios Ok De esta manera Espero que les haya quedado claro Cómo podemos tratar Tratar entre comillas De resolver este problema Solamente si es Y obviamente Y obviamente Y obviamente Ustedes tienen que tener Una ganancia Ok Siempre comentenle al cliente Que estos son procesos Que obviamente son de pago Ya estará el cliente Si es que decide hacerlo Ok Muchas gracias a todos Espero que se suscriban Espero que les haya gustado este video Estoy muy agradecido Estoy muy agradecido con todos ustedes Ya somos 30 mil suscriptores Entonces Vamos a seguir haciendo muchos videos Muy bonitos para ustedes Y que les sirvan Ok Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!